Ya se va a llegar el tiempo de frío y estas cabronas calabazas se van a congelar, chupar, secar las cabronas. Esta calabaza crece grandota, la cabrona a veces entre dos cabrones no puede levantar una. Tengo un calabazal, tengo muchas calabazas, las que voy a cortar, las voy a asar en las brasas. Hay un chinguero de calabazas aquí, las matillas vienen de allá de arriba. Todas para acá y siempre tienen calabacillas las cabronas. Más que pues ya se va a llegar el tiempo de frío y ya las va a cargar la tristeza las cabronas se van a anhelar. Por aquí se van extendiendo las guías para abajo. A uno de campesinos le gusta esto, aunque valga madre ya para chingarle, pero como que era la intención, pues nunca se quita. Aunque no tiene una gata siempre, le gusta el trote de sembrar en maicito, frijol y calabazas y la chingada. Aunque no chinguen, pero bueno, ya no más la cabrona costumbre como que era. Se ven bonitas aquí. A ver, esta florecita de calabaza para quesadillas. La gente de rancho, pues sabe de qué estoy hablando. La gente, Catrina, pues no sabe ni madres de lo que estoy diciendo. Pero las quesadillas, pues, acá en mi rumbo, pues, corto uno las flores, las lava. Y echando tortillas a mano, o con máquina, prensa, como le nombre, las pone uno, hace la tortilla, la pone en el comal y le pone arriba unas tres, cuatro, cinco, dependiendo cómo, qué tamaño están las florecitas. Y la dobla, pone tantita sal, y ahí está, así de fácil. Y a mover bigote. En otros lugares, pues, cada región, cada lugar tiene su forma de hacer las cosas. Pero, apá, me rombo, pues, así es. Y dijo aquel uno, habla de cómo le fue en la fiesta. Pero bueno. Como les digo, la gente de rancho, pues, sabe de qué estoy hablando. La gente de Catrina, pues, no sabe ni de qué cabrones estoy tratando. Y, pues, ahí la vemos, mi gente. No se me aguiten ni se me agoten. Aunque del suelo reboten, ya voy a componer otro cabrón. Refrán diferente. Y ahí te cabrón, está mucho, tío. Te corto calabazas. Hago una alumbrada y las aso en las brasas. Ahí tengo un hornillo. Pero esta chiquita está mejor cocida, las que corta uno y las cuece. Ya la calabaza grande, pues, ya, cuando ya las cuece uno, les saca, las quebra, le saca las semillas y las guarda. Cuece la calabaza, le echa uno dulce, azúcar, o la chingada, como que les venga en gana, dijo aquel. Pero la cosa es que hay que echarle algo a la panza. Todo hay que dejar de hacer, mucho menos dejar de tragar, porque... Dejando de tragar, entonces, ya está crítica la cosa. Pero bueno. Ahí la vemos, mi gente. Otra vez será. Otro día. Más de vida. Que nos da. El de arriba. Ahí estamos. Cheles chingadasos.